¿Qué es lo que se llama Javier Gosende? Hay mucha falta de oferta en España para vender productos de internet, entonces todavía hay nichos que cubrir, todavía hay huecos que rellenar, la competencia no lo está haciendo del todo bien, entonces hay una buena vía para conseguir dinero, para ser rentable, para convertir lo que es el negocio electrónico en una manera de vivir, de ganarse la vida o también en un negocio importante que vaya creciendo poco a poco. Lo primero, internet suena a que lo primero que tienes que hacer es montar una página web, entonces yo lo que les recomiendo a los emprendedores es que se lo tomen con calma, que primero hay que hacer un análisis como todo negocio, tienen que hacer un plan de empresa, tienen que, esa idea que tienen en su mente, que consideran una idea muy buena, pues enmarcarla dentro de lo que es un modelo de negocio, ver de dónde van a venir los ingresos, ver cuáles son los costes de conseguir esas visitas que van a llegar al sitio web y que van a comprar y ver si el beneficio que obtenemos en la venta del producto da para cubrir esos costes. En definitiva, hay que sacar los números, los números se sacan antes y no se sacan después. Una vez que tienen los números, pues ya viene la parte de construir la web y promocionarlo. En internet, sobre todo el tema de comercio electrónico, hay varios fallos. Primero, es un tema interno que muchos emprendedores creen que montar una negocio en internet es cosa de informático, es cosa de programador, es cosa de friki y no es así. Hay muchos casos de éxito donde se han juntado un buen programador con una persona que sabe mucho del negocio, de un sector, de un producto y obviamente esa mezcla, esa sociedad ha dado buenos frutos. Y es verdad que si tienes conocimientos de internet, obviamente eso ayuda, pero no es un obstáculo no tenerlo. Entonces ese es el primer obstáculo. El segundo, digamos que es el tema de los números. Esto es un negocio como cualquiera, hay que sacar los números y si esos números dan positivo, pues adelante hay que seguir con los siguientes pasos. Yo creo que el tercer paso es que a veces no nos juntamos con buenos profesionales y muy buenos profesionales, pero también hay gente que no lo hace tan bien, que no se implica. Entonces dedicar un poco más de tiempo a buscar esos buenos profesionales que nos pueden acompañar en este camino, yo creo que también es uno de los fallos que poco a poco iremos resolviendo.